¿Cómo fue mami? ¿Cómo fue? Estaba más rica Estaba más rica Con mi ciudadano Si tu duérmete conmigo Después de que yo pago Dicen que no hay tren para downtown Y vamos para downtown Son las 3 de la tarde Las 3 de la tarde y no hay tren Para downtown ¿Ustedes pueden creer? Una mujer que anda con los 4 de la tarde El problema es aquí en esta parada ¿Cómo se metió en el jardín? ¡No! ¡No! Los edificios están altos. Bueno, aquí estamos caminando por las calles de Miami. ¿De qué? Me cayeron tarde. De Miami y Nueva York. Ahora vamos a celebrar con una taza de café. Sin pan, porque estamos en los 90 días de... Pan, ¿oíste? Este es los 90 días de comer saludable, así que sin pan. Está lloviendo. Nos agarró la lluvia, amigos. Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. ¿Ustedes se acuerdan que yo grabé el 4 de octubre? ¿El 4 de octubre? Sí. ¿Cuál 4 de octubre? ¿Cuál 4? ¿Cuál 4? Diana. Saluda. O es la continuación. Todavía no voy a decir qué vamos a hacer. Aunque ya por el título se debe saber. Y yo no sé si me oigo porque hay mucha brisa. Y me estoy congelando. Blah, blah. Es esta niña. Es muy terca. Le dijimos que está demasiado frío para ella salir con ese coco. Pero ella por salir con su flow, le valió. Y aquí está muriéndose. Muriéndose de un frío. No te rías, ¿no? No te rías. No te rías. No te rías. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. La ciudadana es Rachel, nosotras todavía no. Nosotras tenemos complejo de ciudadanos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Pero llegó como quiera Tengo hambre 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 Tiene hirv Tiene hirv Ok.. Que bonito ese caballo El se le ocurre omear cuando yo le estaba grabando Y esa gente allá re dentro, mucho lazo Tenemos 3 horas caminando porque nos quedamos lejos de la parada del tren Pero ya está Allá adelante, a lo lejos Pero llegamos Llegamos al final del camino A nosotros nos deben conocer en este hotel No deben conocer en este hotel porque venimos mucha gente Ya estamos aquí Después de como 10 horas caminando A mí me gusta beber eso Se llama Kambucha Eso es una bebida ¿Cómo se dice? Como natural A mí me gustan todos los sabores, la verdad Es muy saludable Todo lo que venden aquí es saludable, la verdad Pero a mí me gusta esta bebida Tiene como un gas y es saborizada Pero es saludable Lo que son veganos, lo que son veganos Beben esto Y ahora vamos a ir A mí me agarró su plato Ah, pero Rachel ya está más adelante que todo el mundo Claro ¿Toma a grabar? Sí, eso está bonito Ya me agarré mi plato Tengo mi bebida Tengo mi bebida Tengo mi bebida Tengo mi bebida A mí me gusta la pasta Todo lo que tiene que ver con pasta Y esta carne Molida con papa Espectacular ¿Y qué es? Espectacular Salud Dale para allá Yo no quiero ver Pero de yo llevo Aquí hay más variedad Yo no sé si Diana lo grabó Pero lo que está aquí como que no es de mi agrado Mira, pero mira esto Esto es chía Ahí lo que tienen es sopa Toda clase de sopa Y aquí tienen los postres Todo tipo de postres, señores, grays Postres De ustedes saben De este lado hay más Pan y sakash Comiendo Llegó la cena Este es el postre Este es lo que vamos a comprar ¿De quién es esto? ¿De quién es? Este es mío Este es el agua Que encontré barata Este es el de Ante De Diana Este es tan saco de limón Yes La kombucha Yo creo que está el atu Así que boca es pizza Sí ¿Y este de quién es? Este es de Ante Este es mío Ah, son trenes Y yo creo que está pila también Ah, pero que no les gusta esto Ellos lo quieren ¿Qué es lo que se puede hacer? A la briga es que hay que ir a la briga ¿Es mío? ¿Es mío? Ah, pues la del limbo Es amor, que la tuya ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene brosco Dice Es que yo termino de comerme el poste Y ahí es que yo me acuerdo De que yo no lo grabé Y no me lo acordaron Yo estaba concentrada en mi comida Y ahora que hasta el poste se me olvidó grabar Yo estoy en celebración que venimos para acá Y ahora me dio tres cosas Uno dice que quedamos bajo el movie como que era, di que por no ir a gastar, di que muchos cuantos, un grato grande, y aquí es esta en la comida siempre se no va algo así, y si tú coges algo más, ya sale algo, ya está mojado, se rompió la taza, todo el mundo por la casa, para la misma casa, vivimos en la misma casa, ya se te esco el hambre, tú estás muda, ya está mojada, como que, una chincha, señores hasta aquí el video de hoy, este vlog comenzó el 4 de octubre, y hoy que, 11 de enero, 11 de enero, el 2019, ya ustedes pueden saber, nos vemos en un próximo video, bye!